Ganar con tus aportes en Cobranada es muy simple. Por cada 100 mil pesos que aumentes, participa en el sorteo de bonos de 2 millones de pesos. Crecemos para servir. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Supresolidaria e inscrito Fogacop. Autoriza Coljuego. Hola, bienvenidos a Visión Solidaria. Hoy, desde el municipio de Marinilla. Seguimos de celebración. Acompáñanos. Nos encontramos en una de las 20 oficinas de la Cooperativa Cobranada, hoy desde la ciudad de Marinilla. En este momento nos acompaña la directora de oficina, la señora Estela Giraldo. Bienvenida, Estela. Diana, muchas gracias. Bueno, Estela, hoy queremos compartir con todos los que nos están viendo acerca de la oficina Marinilla. Sabemos que estamos de aniversario. Que nos cuente un poco cuántos años estamos cumpliendo. Bueno, estamos felices porque hoy estamos en el aniversario número 5. Hace 5 años Marinilla nos abrió las puertas, nos ha acogido con mucho amor. Y por los Marinillos, pues, es el crecimiento que hemos tenido hasta el momento. Qué bueno. Estos 5 años han significado también crecimiento en asociados. Actualmente, ¿cuántos asociados contamos a Marinilla? En este momento, Marinilla, tenemos más de 2.500 asociados. Una cifra bastante grande. Sí. Y va en crecimiento. Sí, claro. Esa es la expectativa que tenemos, seguir creciendo. En estos 5 años, ¿cómo se ha venido promocionando, dando a conocer la cooperativa en la ciudad de Marinilla? Se ha venido promocionando a través de diferentes medios. De la emisora, de redes sociales, el voz a voz, eventos que hemos realizado en el parque principal. El último evento que realizamos fue una feria de la Red Co-Granada. Gracias, Estela. A propósito, de la feria de productos y servicios que nos menciona Estela, aquí en la ciudad de Marinilla, los queremos invitar a todos para que hagamos la siguiente nota. Bueno, para este año, iniciamos una estrategia con una feria de Co-Granada. Recordemos que Co-Granada ha venido construyendo una red y queríamos mostrarle a toda nuestra comunidad en general esa red que está conformada por seguros, turismo, almacén, nuestra propia cooperativa en sí con lo que tiene que ver ahorro y crédito. Entonces, la estrategia es mostrarle a Marinilla, mostrarle a nuestra gente qué hace Co-Granada en Marinilla, cuáles son esas posibilidades de no solo ahorro y crédito, sino también de tener otras oportunidades, de viajar con Co-Granada, de comprar sus cosas con Co-Granada, de asegurar sus negocios y sus vidas también con Co-Granada. Y esta era la gran posibilidad que teníamos desde el parque principal. La realizamos también mostrándole la cultura y todo lo que tienen también nuestros niños a través de una obra de teatro que realizamos allí y los diferentes convenios que tenemos con otras instituciones. Entonces, esta fue la estrategia que utilizó Marinilla para decirle a nuestra gente, Co-Granada tiene mucho que ofrecerles y aquí estamos creciendo para servir. Son cinco años tejiendo hermosas historias solidarias, cumpliendo sueños y por supuesto creciendo como familia Co-Granada aquí en la ciudad de Marinilla. A propósito de estos cinco años y este aniversario tan festejado que tenemos, hay una gran noticia que queremos compartir, a la cual invito a Estela para que les cuente a todos esta gran noticia del aniversario. Bueno, aparte del aniversario, que estamos muy felices por los cinco años, también estamos muy felices con la inauguración de nuestra nueva sede. Eso es una gran noticia, estamos estrenando la nueva sede aquí en la ciudad de Marinilla de la oficina Co-Granada. Cuéntenos, ¿en qué parte está ubicada? Estamos ubicados en la calle 29, número 3016, contigo Panadería La Terraza. ¿Cuáles son los horarios que está manejando la oficina? De lunes a viernes, de 8 a 12 y 30 y de 1 y 30 a 4 de la tarde. Y los sábados, de 8 a 12, jornada continua. ¿Esta oficina queda aún más central y más cercana para todos los Marinillos? Claro que sí, estamos en un lugar más estratégico, donde están las zonas bancarias, el flujo de gente es mucho más que donde estábamos. Estamos muy felices nosotros y los asociados que nos han visitado. Bueno, les invitamos a todos los Marinillos, por supuesto, a que pasen y conozcan la nueva sede. Y por supuesto, esperamos que nos visiten pronto. Muy buenas tardes para todas, para todos, a los que nos acompañan el día de hoy aquí, desde la nueva sede de la oficina Marinilla. Te dan todos bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación. Hoy queremos compartir esta gran noticia. Hoy nos reúnen a cada dos motivos muy especiales. El aniversario número 5 de la cooperativa Cogranada aquí en Marinilla. Hoy hace 5 años ustedes nos abrieron las puertas, nos han acogido con mucho amor y nos han apoyado siempre. Es por esto que estamos también en la inauguración y crecemos por ustedes. Ustedes son nuestra razón de ser. Cogranada una vez, Cogranada siempre. Cogranada sigue creciendo, sigue estando más cerca de sus asociados, sigue trabajando como unijita. Cada uno de los trabajadores de Cogranada, yo siempre lo he dicho, me les quito el sombrero, porque ellos son los que hacen grande a la cooperativa. Hoy quiero agradecerles a todos los empleados de Marinilla, quienes están estrenando. Esperamos muy pronto que nos inviten por allá para conocer las nuevas oficinas. Y lo hacemos pensando siempre en nuestro objetivo final, que es el buen servicio, que son los asociados. Queremos una oficina en Marinilla más cerca de nuestros asociados, una oficina que esté en mejores condiciones para ellos, que esté en mejores condiciones para todos los trabajadores de Cogranada, que se sientan felices de ir a trabajar todos los días. Y al final, para lo que siempre hacemos todo, para las personas. Este es el rédito que es más importante, que nos llena y que es el alma y el espíritu con el que nació Cogranada hace 58 años. Muchas gracias a todos los que hicieron esto posible. Esperamos que Marinilla y todo Cogranada siga creciendo, 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 porque como dice nuestro elema, nosotros crecemos con un propósito. Nosotros crecemos para servir. Hoy estamos doblemente contentos. Coincide con que exactamente hace 5 años llegamos nosotros al municipio de Marinilla, donde nos han acogido tan bien, donde hemos encontrado gente tan linda. Pero también estamos muy felices porque coincide con un hecho histórico para Cogranada y es el lanzamiento de nuestro proyecto Renacer. Quisimos construir un ícono diferencial que fuera algo un poco más fresco, que ustedes encuentren su Cogranada limpia, renovada, moderna. Pero lo más importante, el eslogan que nosotros trabajamos para este proyecto, que fue que renovar nuestra imagen. Respetar la tradición, integrar la modernidad, pero lo más importante, conservar nuestra esencia. Entonces, todo esto lo hemos hecho para ustedes y por ustedes. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero, celebrar la vida después de esta pandemia y estar acá. Luego, para hacer este hermoso brindis por los 5 años de haber llegado la cooperativa Cogranada Marinilla. Por esta nueva sede, pero estoy orgullosamente de venir de ser delegada, de ser socia y de hacer parte de esta hermosa cooperativa. No puede dejar la esencia de servir siempre el servicio. Démosle gracias a Dios por estos 5 años y por los muchos más que nos va a seguir regalando. Espero y les doy los agradecimientos a las directivas, los que trabajan acá, a los socios, a los delegados. Y lo resumo en dos palabras con este lindis. Dos palabras, gratitud y confianza. Que todo lo que tiene a Dios como a su fuente, tienda siempre a Él como a su fin. Que tanto quienes laboran en estas oficinas y quienes llegan a pedir un servicio o a traer sus ahorros, se sientan en casa. Nos sintamos acogidos y descubramos la alegría de trabajar, de amar, de servir, de ser luz y de cooperarnos los unos a los otros. Felicitaciones por estos primeros 5 años y por los muchos, muchos más que el Señor les va a regalar. Yo llevo viviendo en Marinilla aproximadamente 45 años. Es un pueblo que me acogió demasiado. Hice familia, hice vida laboral. Hace aproximadamente unos 5 años pertenezco a la cooperativa Cogranada, institución que me ha brindado seriedad, me ha brindado apoyo económico y familiar. Para mí es una fortuna, ya que la cooperativa, desde que estoy acá, hace 3 años, he contado con todos sus servicios. Yo soy de Bogotá y he requerido los servicios de enviar plata a Bogotá y no he tenido ningún problema. Es muy oportuno. La nueva sede es un lugar aireado, fresco, cómodo. Sus trabajadores son demasiado amables. siempre están atentos al servicio, a atendernos. Mi invitación es para que las personas que todavía no conocen a Cogranada se acerquen a cualquiera de las oficinas en donde Cogranada tiene sedes. Y para que disfruten de los beneficios que tiene la cooperativa en cuanto a créditos, en cuanto a ahorros, todos los servicios. ¡Una vez Cogranada! ¡Siempre Cogranada! Ganar con tus aportes en Cogranada es muy simple. Por cada 100 mil pesos que aumentes, participa en el sorteo de bonos de 2 millones de pesos. Crecemos para servir. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supresolidaria e inscrito a Fogacop. ¡Autoriza Coljuego! Por supuesto, buscando el bienestar social de los marinillos, en Cogranada tenemos una de las líneas de crédito que es la de microfinanzas. Queremos que nos cuente un poco, Estela, cómo ha sido el aporte, cómo ha sido el fortalecimiento que se ha brindado en la ciudad de Marinilla a través de microfinanzas. Bueno, a ver, la línea de microfinanzas está dirigida a los pequeños comerciantes y a las personas informales. Aquí en Marinilla tenemos al compañero Julián, que es el asesor de microfinanzas. Con el área de microfinanzas, Cogranada ha buscado llegar a todo el mercado informal del municipio de Marinilla. También ha tratado de expandirse y de llegar a la parte rural. Para nadie es un secreto que Cogranada viene del campesinado de Granada y que ha sido esa razón. Es una razón de ser y no ha dejado de serlo. Por eso hemos llegado a través de diferentes programas, como lo es la semilla cooperativa, que a través de esta hemos tratado de bancarizar toda esta población, donde ellos se generan un hábito de ahorro y también llegar a ellos con líneas de crédito para apoyar todos sus proyectos productivos y que se sientan acompañados desde la parte financiera. Que sea esta entonces la oportunidad de invitarlos a nuestros asociados y a quienes quieran ingresar como asociados a que se comuniquen con nosotros y con mucho gusto podemos prestar el servicio directamente en su domicilio para que nos conozcan y adquieran todos nuestros servicios. Esta es la cuenta de cómo ha sido la acogida de los Marinillos hacia la cooperativa. Los Marinillos son personas que nos han acogido con mucho amor, con mucho cariño. Ellos son nuestra razón de ser. Ellos son los que nos inspiran a seguir creciendo, a mejorar para ellos. Ellos son todo para nosotros. Este es la idea a propósito de eso tan bonito, esa acogida con tanto calor humano aquí en la ciudad de Marinilla. Hoy tenemos un invitado especial, al asociado Carlos Franco. Él cuenta con un emprendimiento aquí en la ciudad de Marinilla, un vivero, y queremos darles a conocer a todos lo que piensa él sobre nuestra cooperativa. Sembrar comida es lo mejor, es lo más lindo, digamos que uno, la más bonita labor que tenemos es sembrar agricultura, porque ahí viene el sustento de nuestra familia y de toda la sociedad. Yo nací en San Vicente, un municipio cerca de acá, del municipio de Marinilla. Estando muy joven, me vine para una vereda de Marinilla que se llama Montañita. Y ya hace 24 años estoy viviendo acá en esta finca. Nosotros somos seis hermanos. Hemos ido del campo toda la vida, hemos trabajado en la agricultura, crecimos trabajando en la agricultura. Mi papá siempre nos inculcó, digamos, el trabajo, el amor a la agricultura. Y siempre hemos vivido toda la vida, afortunadamente, en la agricultura. A ver, todo nace del campo. Si, digamos, nosotros sembramos, cultivamos la tierra, de ahí depende que todas las personas de la ciudad, de todos los pueblos, se alimenten de ahí. Y creo que todo nace en el campo y para el bienestar de toda la sociedad y de la familia. La vida del campo es una vida más sana y donde hay comida y todo. Lo que sucede es que en el campo no tenemos mucha gente la posibilidad de trabajar por todos los insumos tan costosos. La juventud se va, tal vez, a buscar la ciudad por lo que tal vez se encuentran un mejor futuro. Pero yo sé que en el campo hay vida y hay futuro porque si no producimos, nosotros los agricultores no sé qué vaya a pasar en el mañana, qué iremos a comer en el mañana si no hay comida en el campo. Yo trabajaba en esta finca acá en agricultura. Hacíamos los semilleros en parcelitas en la tierra. A veces la lluvia, el clima no nos ayudaba mucho. Cuando llovía, los semilleros no germinaban lo que debiera germinar. pensé ciertos días en la vida de comprar unas bandejas, unos búlticos de turba y tapar un pedacito pequeño para hacer los semilleros para el consumo de la misma finca. Eso como que me gustó. Me gustó y me pareció bueno y ya hice unos semilleros y me fue bien y ya los vecinos de acá de la zona vinieron que le germinaron unas maticas de legumes y hortalizas y ahí fue creciendo. Yo inicié solo acá en este plantuladero, solo, germinando las semillas para mí. Ya contamos con esta sede acá, tenemos otra sede en la vereda Gaviria, otra sede en la milagrosa. Eso hace 19 años, pues en el 2002 inicié la plantulación. Ya voy a ajustar 20 años en enero del año 2022. A ver, mi familia tiene mi esposa y mis dos hijos. Mi hija siempre toda la vida ha sido muy amante de estas plántulas y se vino a trabajar conmigo acá en el plantuladero y le gustó el tema. Ella va ahí, digamos, en la oficina, digamos, tomando los pedidos, las ventas, todo lo ha hecho ella. Pues, mi papá ha sido una persona muy emprendedora, empezó hace muchos años en el negocio, a lo largo del tiempo ha cogido mucha experiencia, yo lo he admirado mucho y por eso decidí seguir los pasos de él y tomar la empresa para ayudársela a manejar y a crecer. Germioriente se dedica a la plantulación de hortalizas de todo tipo, manejamos un amplio portafolio, por ejemplo, tomates, pimentones, lechugas, entre otras, vendemos al por mayor y también al que necesite una huertica casera, acá es el lugar perfecto. Estamos ubicados en Marinilla por la vía al Peñol a un kilómetro punto cinco, tenemos una página en Facebook, publicamos imágenes de lo que manejamos o también al teléfono 311-729-4998 o por el WhatsApp ya le podemos mandar la listica de lo que tenemos. Eso me muy satisfecho, muy contento por lo que he podido hacer acá, muy contento digamos de tener toda la gente que en el momento tenemos acá, que ellos puedan disfrutar un poco de lo que hemos hecho hasta ahora y que ellos se sientan contentos, además de ellos de ser trabajadores son mis amigos y yo muy contento con la labor que ellos desempeñan y que yo les pueda brindar bienestar para ellos y para su familia. Bueno, realmente a mí siempre me ha gustado mucho lo que es, lo que tiene que ver con el campo y más aquí, cuando llegué aquí había muchas plantas que no conocía y todo eso es lo que más me gusta a mí de esto, de haber conocido tantas plantas y ya la germinación de las semillas que eso yo no lo conocía. Yo salgo a las 5 y 20 de la mañana de la casa para estar acá a las 6 de la mañana. Bueno, ya llego yo acá, ya reviso el lote que me corresponde, ya miro que si hace falta el agua, si está muy seco entonces ya coordino la hecha del agua, los días que toca fertilizar, fertilizamos, ya después del agua esperamos que las maticas se sequen un poco y ya para la fumigación, ya desde la oficina nos informan por los boquitoques la cantidad de la semilla que tenemos que despachar, de tomate, pimentón, lechuga, de todo lo que manejamos acá. Bueno, yo me siento muy bien acá porque nos colaboran bastante a nosotros los empleados y no nos molestan para nada, nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Yo, Coco Granada, muy feliz porque sí, de todas maneras me brindaron mucho apoyo. En un momento de la vida necesité una platica, le toqué las puertas a Coco Granada y me colaboraron. Muy contento de todas formas y tengo muy buena amistad con ellos y me siento muy contento de verdad de lo que ellos me brindaron en el momento que lo necesitaba. El que piense en iniciar un negocio y de pronto hay un aliado muy bueno que es la cooperativa Coco Granada que ellos son muy amables y hasta ahora nos han colaborado mucho a mí y a mucha gente y ahí hay una buena opción de una buena empresa que puede colaborarnos mucho en el campo. no dejemos el campo sigamos adelante con el campo porque de ahí nace digamos el bienestar para todos hay que sembrar comida porque realmente si no tenemos comida no tendríamos cómo subsistir en la vida ¿cierto? porque la comida la necesitamos todos los días de la vida hemos llegado al final de esta entrevista aquí desde la ciudad de Marinilla Estela muchísimas gracias por habernos acompañado por contarnos todas esas bonitas noticias que tiene la oficina de Marinilla de Coco Granada aquí algún mensaje final que quiera dejarle a todos los que nos ven en ese momento claro que sí es invitar a todos los marinillos a que nos sigan visitando a que sigan conociendo nuestro servicio nuestros beneficios y a que nos sigan apoyando como hasta ahora lo han hecho gracias Estela recordemos que una vez Coco Granada siempre Coco Granada ganar con tus aportes en Coco Granada es muy simple por cada 100 mil pesos que aumentes participa en el sorteo de bonos de 2 millones de pesos crecemos para servir aplica en términos y condiciones vigilado su presencialidad y ha inscrito a Fogacop autoriza con juego a Fogacop ¡Gracias!